De quienes vamos a estar también muy pendientes son de Fermín y Nico. ¿Qué? ¿Qué otra vez? ¿Que les ha dado también una chuchón? Pues no lo sé, pero yo lo único que sé es que aquí no están. Begoña, ¿tú sabes dónde están? Hola compañeras, como veis a Fermín y a Nico ya les han pasado a factura estos días de fiesta. Están aquí tranquilamente durmiendo con unos amigos que se han echado. Pero bueno, en unos minutos como siempre estarán en su sección para retar a la audiencia y adivinar dónde están escondidos. Oye, venga chicos, ya despertaros, ¿eh? Ya, venga, ya, que ya es la hora de despertarse. Estos salieron ayer con Rebeca. Claro. Y por eso están hoy los tres así. Pues a ver si nuestros telespectadores encuentran a Fermín y Nico a lo largo de la tarde. Ya podéis empezar a llamar al 9481382.